¡Suscríbete al canal! 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 Un mundo nuevo, un mundo multipolar, un mundo de paz y de cooperación. Y nos podemos decir que nuestros dos países que han tenido una historia héroe y de lucha compartan una misma visión, una misma visión sobre un mundo nuevo, un mundo de estabilidad y de paz. Como dice el presidente Teboni, nosotros hemos coincido en tres temas claves. Como dice el presidente Teboni, hemos compartido y coincido en tres temas claves, la Palestina, el pueblo saharaui y la Libia. Hemos ratificado nuestra más firme y amorosa solidaridad con la causa del pueblo palestino. Hemos ratificado nuestra amorosa solidaridad y cierta con el pueblo palestinero. Hemos incrementado las acciones de nuestras cancillerías para denunciar los crímenes que a diario se cometen contra niños, niñas, mujeres y jóvenes palestinos. Hemos trabajado en los dos ministros de la Francia, para denunciar los crímenes que ha cometido todos los días contra niños, niñas y hombres en Palestina. Sobre el tema del Sahara occidental, le he expresado al presidente la admiración de Venezuela por la firme posición de Argelia en la defensa de los derechos históricos del pueblo saharaui. Concernando el Sahara occidental, hemos expresado nuestra admiración al presidente algerí en el pueblo del Sahara occidental y su defensa históricos en favor de los derechos de este pueblo. El mundo entero tiene que despertar y reaccionar para salir a la protección y al apoyo del pueblo saharaui. El mundo entero tiene que proteger los derechos históricos del pueblo saharaui. Es tiempo de solidaridad y apoyo del pueblo saharaui. Es tiempo de solidaridad y apoyo del pueblo saharaui. Igual, le hemos expresado nuestra preocupación por la situación de Libia. Consideramos a Libia un pueblo hermano. La Libia es un pueblo frío. Y aspiramos que más temprano que tarde se den las garantías para hacer unas elecciones donde el pueblo libio pueda ejercer su soberanía. Y un gobierno surgido de las elecciones populares pueda iniciar la reconstrucción de una Libia independiente, soberana y democrática. De verdad, de verdad. Sobre los temas bilaterales hemos repasado los temas energéticos, petroleros, gasíferos, los temas agrícolas, los temas de la ciencia, la tecnología, la educación universitaria. En cuanto a los relaciones bilaterales entre los dos países, hemos estudiado y analizado los aspectos de la energía, el petróleo, el gas, la agricultura, la ciencia, la tecnología y la enseñanza superior. Hemos decidido construir una poderosa agenda económica, comercial, financiera, de trabajo conjunto, de prosperidad común entre los dos países. Y en ese sentido hemos decidido relanzar la comisión mixta de alto nivel. Para que nuestros equipos de trabajo elaboran ese mapa económico, energético, comercial, financiero, cultural, educativo, de trabajo conjunto y de prosperidad compartida. Para que los equipos de preparar una carta para tratar de los temas económicos, financieros, culturales, agrícolas, para construir juntos un camino de prosperidad conjunta. Nosotros, como lo hablamos en Venezuela, hemos pasado años duros. El año 17, 18, 19, 20. La Venezuela ha tenido años muy difíciles. Víctimas de una agresión impérial contra nuestra sociedad, contra nuestro Estado, contra nuestro pueblo. Víctimas de una agresión impérial contra nuestro país, nuestra sociedad, nuestro Estado. Una guerra económica, brutal, contra la industria petrolera, contra toda la economía, contra la moneda. Una guerra brutale contra el sector petrolero, el sector económico, la sociedad toda entera. Tuvimos que adoptar, presidente, como le expliqué, un esquema de economía de guerra. Y entonces, hemos sido forcados a adoptar un sistema de economía de guerra, como le decía. De economía de resistencia. Y hemos avanzado hacia un proceso de recuperación de la economía real, de diversificación de la economía. El año 2021 fue el primer año del inicio de una recuperación estable, autosostenida y de crecimiento para los años que están por venir. Y es así que, en 2021, hemos comenzado una recuperación de la estabilidad, una crecimiento y una estabilidad más sostenible en el país. Vamos a hacer la construcción de una nueva economía diversificada, productora de bienes, de servicios, productora de nuevas fuentes de riqueza para nuestro país. Y la clave, presidente, como se lo decía en privado, ha sido confiar en la conciencia superior del pueblo. Y la clave ha sido tener confianza en la conciencia sólida de nuestro pueblo. Construir valores de resistencia, de trabajo, de esfuerzo en nuestro pueblo. Y construir valores de trabajo, de confianza, de tenacidad en nuestro pueblo. Y estamos saliendo adelante con esfuerzo propio. Y con nuestro propio esfuerzo, nos vaincamos las dificultades. Ya este año, 2022, se mantiene el ritmo del crecimiento de la economía real. Y es así que, en 2022, podemos ver cómo la creación de la economía real se mantiene. Es otro mundo ya. Hoy, el mundo ha cambiado. Es el mundo de los que luchan, de los que resisten, de los que creen en el futuro. Es el mundo de los que luchan, de los que resisten y que creen en el futuro. Si me permite, presidente... Y si me permite, señor presidente... Hemos seguido por TELESUR y por los medios de comunicación los esfuerzos que usted ha hecho por la recuperación de Argelia. Nos hemos podido seguir, por el biais de TELESUR y otros medios internacionales, los esfuerzos que usted ha entrepris para llegar a la recuperación de l'Algéria. Por el fortalecimiento de su economía, por el fortalecimiento del Estado, por el fortalecimiento de la democracia y de la sociedad argelina. Por el fortalecimiento de la economía, del Estado, de la democracia en Algérida. Y realmente ha sido admirable, y quiero aquí, frente a nuestra delegación, felicitarlo por sus esfuerzos y por sus logros. Y estoy seguro que a partir de hoy se inicia una nueva etapa de las relaciones entre los pueblos y gobiernos de Argelia y de Venezuela. Y estoy seguro que a partir de hoy, una nueva era se abre en los relaciones entre los pueblos y los gobiernos de l'Algéria y de Venezuela. Y hacia la unión y la prosperidad compartida de nuestros dos países. Y hacia la unión y la prosperidad compartida de nuestros dos países. Una gran noticia, presidente, que ha dado a usted y que yo quiero ratificar. Y vos habéis dado una gran y muy buena noticia, y yo quiero ratificarla aquí. Muy pronto, los venezolanos, las venezolanas, los argelinos y las argelinas vamos a poder montarnos en un avión y ir a Caracas en un vuelo directo. Montarnos en un avión y venir de Caracas a Argelia en un vuelo directo. Muy pronto vamos a tener la conexión aérea directa del norte de África al norte de Sudamérica, de Argelia a Venezuela. Muy pronto, entre Venezuela y Algeria, habrá un vuelo que permitirá a los venezolanos de volver a Algeria y a los algerinos de volver a Caracas, es decir, al norte de América del Sudamérica conectado con el norte de África. Agradezco mucho esa decisión. Yo le agradezco, señor presidente, por esta decisión. Y le aplauso. Bien, allí tenían las declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Medro Moros. Ratifican su solidaridad con la causa del pueblo palestino. El incremento de acciones también informaron desde las cancillerías para denunciar crímenes contra niños y niñas palestinas. Otra de las informaciones indicó que muy pronto iniciarán las relaciones y la interconexión aérea para vuelos directos entre Venezuela y Argelia. Con esta información despedimos este contacto.